Música Bueno, vamos a continuar con nuestro curso de Camtasia Studio y en esta ocasión vamos a continuar con el manejo de fotografías que es algo muy interesante si ya has visto los módulos anteriores vamos a poder avanzar cada día más ya hemos mencionado que aquí se encuentra lo que es el área donde podemos nosotros introducir lo que son los elementos multimedia como dijimos en el módulo anterior vamos a asumir el botón de la derecha y le damos la opción de importar contenido en este caso vamos a regresar de nuevo a lo que es la carpeta donde tenemos las imágenes de fondo recuerda que te mencioné que es importante que tengamos las carpetas organizadas con los archivos para que sea más fácil de poder llamarlos y poderlos manejar mejor en este caso en esta subcarpeta tengo lo que son las imágenes de paisaje de fondo voy a mandar a llamar cualquiera de estas imágenes como hicimos la vez anterior y vamos a colocar varias al mismo tiempo voy a seleccionar así para que sea más rápido y le doy la tecla de abrir me va a aparecer todas las imágenes acá y también puedo hacer lo propio si quiero insertarlas aquí en la parte inferior acuérdate como te mencioné que esta es lo que es mi línea de tiempo donde voy a ir colocando los elementos multimedia para cantarse lo voy a soltar y como siempre me va a aparecer aquí lo que es la calidad de las dimensiones de lo que es el vídeo en este caso les he recomendado que debemos de utilizar esta opción que es de 1280 x 720 que está optimizada para youtube y para lo que es un diseño de pantalla de 16.9 le damos un clic recuerden que aquí yo puedo escoger el color que quiera de fondo se lo puedo cambiar esto va a ser útil si yo no voy a utilizar el total para cubrir lo que es la imagen vamos a manejarlo nuevamente y le vamos a poner a lo mejor un color verde una vez que ya se encuentra vamos a dar clic en ok y a continuación me aparece lo que son las imágenes para que yo pueda empezar a verlo voy a tener que seleccionar todas las imágenes y correrlas de la misma manera ya explicamos que yo puedo así como está seleccionado a lo mejor achicar una pero aquí hay un problema en el momento en que yo seleccione y trate de achicar una no me va a permitir quiere decir que aquí se voy a tener que realizarlo de manera manual verdad y yo puedo ir achicando acuérdense que al dar clic aquí me muestra lo que es el tiempo inicial y lo que es la duración vamos a achicar todos de manera rápida para poder después correrlos e irlos acomodando en diferentes posiciones en este momento vamos a poder aplicar lo que es la opción de transición ahorita que esté terminado lo que es la secuencia de imágenes vamos a darle play para poder checar efectivamente como se ve estas fotografías ya en lo que es el video último puedo seleccionar aquí si todas e irlos arrastrando así es un procedimiento pero es un poco incómodo también puedo seleccionar uno por uno rápidamente irlos arrastrando en su momento existen otros programas que vamos a ver posteriormente como lo que es el de Filmora Studio donde me genera un hueco o un vacío nada más le doy suprimir y automáticamente se ajusta lo que es la imagen o el video para no tener lo que estarlo arrastrando como está aquí en lo que es Camtasia muy bien una vez que lo tenemos ya dijimos que podemos hacer aquí me van apareciendo las imágenes yo puedo ir ajustando lo que son los tamaños señalo y puedo ampliar si es el caso las diferentes imágenes que yo quiero tengo que hacerlo uno por uno en algunos casos que no lo quiera hacer así por eso me va a quedar el fondo verde para que así yo pueda utilizarlo como un fondo alterno recuerden que si yo quiero lo puedo ajustar eso ya depende de cada uno de ustedes y esto es más o menos un previo como se va a ver la imagen le voy a dar un clic aquí para visualizar lo que es el video completo vean como va apareciendo el tiempo propiamente en la parte inferior también aquí en lo que es mi barra de tiempo y aquí también me va marcando el tiempo que está realizando cada una de las fotografías y el tiempo total es muy interesante esto pero vamos a mejorarlo mucho más acuérdense que aquí está la barra de herramientas que podemos utilizar en este caso vamos a irnos a lo que es la opción de más si está recorrido esto a lo mejor se aparece aquí ya aparece pero suponiendo que no apareciera me voy a clic en más y le puedo dar la opción que se llama transición y va a formar parte ya propiamente de lo que son mis herramientas principales que vamos a manejar bueno puedo yo escoger si quiero verlo le puedo dar doble clic y me da una muestra previa de cómo va a funcionar cada una de lo que son mis transiciones que la transición es un efecto que se da entre las fotografías entre los videos también como lo vamos a ver posteriormente la situación aquí es que es muy parecido a como lo manejamos a lo mejor en PowerPoint y me permite realizar una transición para poderla aplicar escojo la transición de mi gusto lo arrastro y lo pongo en esta parte recuerden que aquí tenemos lo que es una ventana de zoom que es conveniente estarlo subiendo ¿verdad? para que con ello yo tenga una mayor vaya una mayor visualización de lo que es mi línea de tiempo y aquí yo pueda manejar las cosas de una manera más sencilla vamos a ponerle varios efectos vamos a bajar aquí otro efecto vean que hay muchos más lo bajamos con el mouse vemos que hay un efecto aquí por ejemplo de lo que es sincronización de televisión aquí vamos a ir bajando y vamos a poner algunos ejemplos de lo que son los efectos que podemos aplicar sin embargo si tú te fijas estamos apareciendo el efecto que aquí se encuentra pero además yo puedo achicar el tiempo del efecto vamos a ver qué pasa con este tiempo que yo le puse y vamos a ver la transición aquí empieza hace la transición y viene la otra si yo le agrandara habría un problema porque al agrandarlo lógicamente me va a quedar menos tiempo para que se vea la imagen que está acá entonces aquí le doy play vean lo que va a pasar la transición va a tardar mucho más para que se va añadiendo la imagen entonces yo puedo escoger por el contrario yo puedo irme aquí cuando tiene forma de doble flecha o puede ser aquí también donde yo quiera y yo le doy click y lo voy a arrastrar para achicar lo que es el tiempo de la transición aquí me va indicando cuánto tiempo le quiero poner lo voy a achicar al mínimo para que la transición sea muy rápida vamos a ver cómo quedó le ponemos play y vamos a ver cómo va a cambiar rápidamente la transición con mucho menos tiempo que lo que son las otras transiciones ven que interesante cómo podemos aplicar y hacer modificaciones a las mismas bueno aprovechando que estamos viendo imagen vamos a ver también dentro de este módulo algo muy interesante vamos a eliminar las transiciones que tenemos junto con lo que son las imágenes para que sea más rápido voy a dar clic acá y sin soltar voy a mover el mouse hacia la izquierda y solamente voy a dejar una y también le puedo borrar la transición cómo se hace si nada más quiero la mera transición bueno voy a aumentar aquí el zoom para tener un mayor control porque me quedó muy chica lo que es el área de transición le voy a dar un clic sobre la transición y sumo la tecla supreme bueno esta imagen que tengo acá la puedo utilizar de una manera muy interesante puedo insertarle una cosa que se llama en la actualidad renders que los renders son unas imágenes que están quitadas el fondo dentro de lo que es por ejemplo los celulares con aplicaciones android ya existen muchas aplicaciones gratuitas incluso que yo puedo agarrar una imagen y quitarle el fondo para cuestión de rapidez nos vamos a ir a el bin y aquí le voy a dar botón de la derecha y le voy a dar otra vez importar contenido y tengo una carpeta especial que es precisamente con render render navideños render de personas etcétera vamos a manejar este render de personas que lo pueden localizar en internet de hecho hay páginas donde me permite bajar render de forma gratuita en los primeros días ¿verdad? otras son con costo vamos a darle render de personas y aquí se encuentran todas estas personas y vamos a suponer que quiero que estén en la playa voy a agarrar a este grupo o a este elemento generalmente las extensiones de imágenes como estas que usamos aquí atrás son JPG pero generalmente estas otras las que estamos manejando en un render va a ser con extensión PNG que es una extensión más fácil y más compatible para este tipo de imagen voy a señalar este pero si quiero varias de una vez voy a agarrar con la tecla control y voy a señalar otra y vamos a señalar otra más con estas tres le vamos a dar clic en abrir y me van a aparecer las tres imágenes acá voy a arrastrarla y la voy a poner en la parte superior estamos empezando a ver también lo que es multicapa ¿por qué no salía? porque estaba en esta línea de tiempo que acuérdense que aquí yo lo puedo mover y me aparece en la parte pegado como un poquito más separado de lo que es la parte inicial de la imagen lo voy a correr y bueno en este caso lo voy a ajustar al mismo tiempo de lo que es la imagen lógicamente este render está aquí arriba si yo lo hubiera hecho al revés vamos a hacer el procedimiento habría problemas porque el que está arriba es la imagen de fondo entonces en este caso pues me conviene como apareció porque esta es la imagen que va a estar siempre por arriba de esta otra ese va a ser el orden que voy a utilizar y aquí me voy a ir a los puntos esos puntos que tenemos aquí que son puntos blancos los vamos a achicar para más o menos darle una realidad ¿verdad? imagínense que yo maneje un este una imagen desproporcionada pero lógicamente no se va a apreciar esto también lo podríamos hacer por ejemplo en Photoshop la ventaja de hacerlo acá es simple y sencillamente que va a quedar propiamente en una tira de imagen bueno y vamos a llamar nuevamente a otra opción solo que en este caso no lo vamos a colocar acá a menos que quisiéramos que apareciera esta y posteriormente vamos a agrandar este desapareciera esa imagen y apareciera la otra en este caso sí pero si queremos que todos los elementos formen parte de la playa entonces lo que vamos a hacer es utilizar otro track es decir otra nueva línea de tiempo que generalmente la podemos crear con esto pero automáticamente se genera si yo genero otra otra imagen y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a cambiar la proporción lo vamos a poner acá y hay algo muy interesante puede ser que yo quiera rotar la imagen no hay ningún problema lo que hacemos es irnos a estas puntas doy un clic y sin soltar el botón voy a rotar la imagen para que quede exactamente al revés horizontalmente también ya saben podemos hacer otras modificaciones de altura etcétera hasta que logremos más o menos algo real y vamos a importar el último que en este caso es de esta imagen la vamos a arrastrar ya sería precisamente en lo que es mi último track que sería el track 4 pero podemos generar más solamente aquí voy a utilizar hasta el 4 y aquí quedó muy en desproporción entonces vamos a achicarlo y lo vamos a colocar donde nosotros querramos para tener la imagen aquí por ejemplo estamos viendo que hay una orilla verde entonces voy a ampliar el problema no son estas imágenes sino es el fondo doy clic en el fondo o bien lo señalo aquí es precisamente mi línea de tiempo del fondo y voy a agrandarlo tantito para que ya no pase eso y aquí tenemos esta opción lo cual es una imagen fija pero logré mezclar varias imágenes utilizando precisamente lo que es estas imágenes renders con lo que es la imagen de fondo como siempre estamos acostumbrados acuérdate que debemos nosotros de guardar nuestros trabajos y le vamos a poner archivo guardar se graba dentro de lo que es cantarse pero recuerda que te he comentado que esta es una extensión exclusiva para cantarse esto es que no me va a servir si yo lo comparto a otras personas le voy a poner trabajo 2 bueno trabajo 3 porque estamos ya propiamente en el tercer tutorial y me va a aparecer siempre esto donde me advierte que ya si quiero generar un video voy a tener que irme a la sección de producir un proyecto le doy ok y me va a mostrar aquí que ya tengo grabada mi información para hacerle cambios posteriormente para hacerle alguna modificación ahora voy a ir a producir me voy aquí a este botoncito y les decía anteriormente que tenemos que manejar producir y compartir y en este caso ya saben que esto es por la cuestión de la resolución que en este caso también afecta pero no tanto porque no estoy manejando videos las dos opciones más comunes que les decía son mp4 hasta 480p o bien mp4 hasta 720p esta sería la más recomendable damos siguiente generalmente me va a dejar el mismo nombre me lo va a poner en la carpeta de videos y me dice si quiero organizar sus carpetas esto quiere decir que no lo va a copiar directo en videos sino va a ser una carpeta llamado trabajo 3 posteriormente pues es conveniente que le dejemos aquí la reproducción para que automáticamente se reproduzca cuando haga el proceso de renderizar esto es que nos vamos aquí precisamente a renderizar y inmediatamente va a aparecer nuevamente ya lo que es el video final que en este caso lo que nos interesa es que se hizo precisamente un render que fueron subir lo que son las imágenes encima bueno pues esperamos que te haya sido útil este módulo que estamos utilizando este módulo número 3 y estate al pendiente con los siguientes módulos porque vamos a ver cosas mucho más interesantes que nos van a ser muy útil con esta versión de Camtasia número 8 bueno nos vemos gracias muy amables que Dios les bendiga seguimos adelante vamos a salir y continuamos vamos a salir vamos a salir